Donde te voy y en mi canto mal pagadora de amores Que yo por quererte tanto solo logré mil dolores Mi madre me dio un consejo con pretensiones de amores Vale más un pobre viejo que un joven con sus errores Te dirán mal pagadora los que conozcan tus pasos Beberás la miel traidora que brota de los fracasos No te ventas no te enredes con los que más te prometan Y con ellos no te entreguen pues verás como te dejan De mi parte olvida todo pero hoy me duele y que ruede Tu coro se ve en mi modo y apagarás lo que debes Donde te llego mi canto mal pagadora de amores Y recuerda que es el llanto verdugo de los dolores Donde te llego mi canto mal pagadora de amores Donde te llego mi canto mal pagadora de amores